¿Cuál es la segunda mesa redonda del ciclo de Anticolab de Mesa Redonda de Financiación para Startup? En principio tiene que haber empezado a las 7, ya está conectando gente, hemos tenido un problema técnico que nos ha permitido empezar antes. En este caso vamos a hablar de Financiación para Startups en fase growth, quiere decir, segunda ronda. Segundas, terceras, cuartas, ¿no? Creo que es distinto la primera ronda que hace una startup profesional a la siguiente. Ni más fácil, ni más distintas, ¿no? Y tendremos, como en otras mesas, inversores y dos emprendedores que van a, espero que discutir, debatir, un poco de cancha a sus visiones de esta ronda, ¿no? Como inversores tenemos a Luis Caviedes, conocido bastante en el sector, el fondo Caviedes & Partner, Darío Villena, que hasta hace poco dirigía Swan Lab en España, que es un fondo israelí, y ahora está dirigiendo una, bueno, Venture Capital, ¿no? Bueno, digamos, algo distinto, mucho más vertical, orientado al mercado del retail, ¿no? Y luego tenemos como emprendedores a Marco Conde, de Motoretto, y a Eduardo, y ya me he vuelto a quedar aquí, a Eduardo Argente, de Tokio, que ambos han cerrado ronda recientemente, y la sesión la moderará Esther Molina, periodista y experta del mundo de startup, que es quien más o menos va a ir organizando las preguntas, respuestas, intentando que se peleen lo justo. Tenemos hasta una hora, si hace falta, vamos a intentar que sea ágil, que sea directo, y que estemos todos divertidos. Pero, si te parece, Esther, un cuarto de horas antes, si alguien del público tiene preguntas, que vaya levantando la mano, y por otro lado, los que estén entrando en remoto, ya te avisaríamos también el punto sin poder. Y yo me retiro y os dejo a los panelistas y a la moderadora. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Kino, lo primero, y muchísimas gracias a Nicolás por invitarnos, está bien, enhorabuena, por todo lo que hacen, además, por el ecosistema. Bienvenidos, os lo decíamos antes, tenemos aquí una pequeña delegación de personas, hay muchos emprendedores, seguro, entre el público. También saludamos a los que estáis ya conectados online, los que estáis siguiendo esta retransmisión vía streaming en YouTube. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Kino, en la sesión que nos ocupa, vamos a hablar de esas rondas de inversión en fase growth, aquellas destinadas a startups que ya tienen un modelo de negocio validado, que buscan, al final, crecer en ventas o en territorios también. ¿Cuál es el mejor momento para buscar estas rondas? ¿Qué tipos de inversiones encontramos? ¿Qué perfil de inversor? ¿Qué busca también el inversor? ¿Cuáles son las dificultades que encuentran los emprendedores que se deciden, al final, a intentar una fase growth? Bueno, pues de todo ello vamos a debatir. Los ha presentado Kino, simplemente os voy a saludar de nuevo, les saludo ya, a Eduardo Martínez, cofundador y CEO de Tokio, encantada de saludarte, Eduardo, muchísimas gracias. También tengo por aquí a Marco Conde, CEO en Motoreto, encantada. Y tenemos conectados en remoto, como los eventos mixtos híbridos de la nueva normalidad, la mal llamada nueva normalidad, el futuro más inmediato de los eventos, a Darío Villena, que es Invesment Director en Cápita. Darío, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos escuchas? ¡Benomenal! Y también al Luis Martín Cabiedes, obvio, partner en Cabiedes en Partners. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchas? ¡Benomenal! Que Luis además tiene un poquito de retorno. De retraso, sí, ambos. No os preocupéis. Vamos a avanzar, si os parece. Hay como un par de segundos, no os preocupéis, que decía que lo tenemos en cuenta. Simplemente cuando dirija preguntas, sobre todo a Darío y a Luis, aguantaremos dos segundos de incómodo silencio hasta que contestéis, que ya, menos mal que lo hemos visto con antelación. Decía, me gustaría empezar, aprovechando que contamos obviamente con perfiles inversores, por una pregunta muy básica, pero creo bastante clarificadora, sobre todo para los perfiles emprendedores que hay aquí. Luis, por ejemplo, ¿te parece? ¿Qué hace a día de hoy a un proyecto invertible? Bueno, estamos hablando ya en segundas rondas. En primeras rondas, la verdad es que estás vendiendo un futuro, estás vendiendo una ilusión, estás vendiendo un potencial. El gran cambio es que ya para la segunda tienes que vender realidades. Entonces, lo que hace invertible es poder de alguna manera dar muestras, no demostrar, porque nunca vas a poder demostrar, pero dar muestras de que en efecto aquello tiene sentido y empezar ya a hablar de datos reales, empezar a hablar en tiempos pasados de los verbos y menos en tiempos futuros. Quizá por eso es lo más difícil, porque claro, hablar en futuro, lo que vas a hacer es fácil. Lo difícil es cuando tienes que empezar a defender lo que ya has hecho. Claro. Darío. Yo lo veo parecido. Sí diría dos cosas más, quizá, verticalizadas. Una es la capacidad del equipo y la posibilidad de levantar esa siguiente ronda. Al final estamos hablando de un tipo de inversión en la que se necesita bastante capital. Y cuanto más capacidad tenga el equipo de levantar, más posibilidades hay de ganar a nivel de volumen. Y la otra es también la capacidad de que lo que hayan demostrado muestre interés de un futuro éxito. Es decir, creo que esto se puede ir viendo ya en Growth de si esto es algo que alguien podría comprar o no. En función del equipo, de la atracción que han tenido, etc. No sé, desde vuestra experiencia también, Marco, Eduardo, ¿qué os habéis encontrado cuando habéis decidido intentar llevar a cabo una inversión? ¿Qué características habéis compartido que os hayan hecho invertibles a vosotros? Eduardo, por ejemplo. Yo es que, claro, tengo dos historias. La primera fue una empresa que montamos en 2014 en Londres y pasamos tres rondas. Una de 250.000 libras, que es el que invierte en el PowerPoint y cree en ti y los asesores. Una de 1.200.000 libras, que ya empezaban a creer un poco más en nosotros en aquel momento. Y la última fue una ronda de 23 millones, pero con salida. Entonces, y ya vendimos en 2017. Y ahí habíamos cometido errores. Y de hecho, esa ronda fuimos ya a un éxito, buscando un éxito, con un fondo corporativo, en el momento capital, era un fondo corporativo, cuya corporación era el fondo que quería es comprarnos. Y ahí quería hacer una compra paulatina. Y la razón no fue voluntario, sino fue forzoso. Y es que habíamos hecho una cosa mal en el modelo de negocio. Nos dimos cuenta tarde y al final esa fue la mejor salida que pudimos tener para no perder el negocio. Y bueno, aprendimos mucho y crecemos bastante. En ese sentido, aprendimos muchísimo de lo que hay que hacer. Y he hablado de varias cosas, ¿no? Es, al principio vendes una ilusión, vendes equipo, vendes un poco de tracción, en qué vas, cómo lo vas a hacer y tal. Y en un... Yo no lo llamaría segunda ronda porque en todo que estoy en primera. Pero es una primera, claro, es una primera. Nosotros ya hemos sido una primera con una RR de 2 millones anuales. Entonces, en la segunda, a nosotros en Tokio, no nos ha costado nada cualquier inversión. Nos han venido todos los dentro capital a decir, queremos invertir. Por favor, déjennos inventer. Y al final tenemos varios peleándose. Entonces, ha sido una experiencia radicalmente opuesta a la primera. Prendimos la primera y hemos puesto la fórmula un poco mejor en la segunda. Y ahora estamos con un pie en España, un pie en Inglaterra. Que tenemos el pie mejor de Inglaterra, que son los más fuertes. Radicalmente diferentes. Y entonces, en ese sentido, pues es lo que dicen. Las rondas growth es, estáis metiendo dinero para crecer. Nosotros ahora mismo, en Tokio, hemos metido una ronda de inversión que se anunciará dentro de poco, que se acerca a los 10 millones y que, a pesar de ser la primera ronda, y que lo que está buscando es penetrar en el mercado americano, que ningún americano o ningún británico se ponga a competir con nosotros porque hemos encontrado un nicho de mercado que realmente está teniendo muchísima atracción. Y no porque, porque estábamos dando beneficios. O sea, es que no es ni que te, o sea, sí que voy a gastar mucho más dinero en contratación y tal, pero es que ahora tengo que crecer exponencialmente, sobre todo por defendibilidad, porque estamos encontrando un nicho que mucha gente, si está en el fintech, que está evolucionando a la velocidad de vertigo, nos podemos quedar, tal bien que nos está yendo ahora, nos podemos quedar fuera pasado mañana, ¿no? Entonces, metes dinero para crecer realmente y meterle, pero ya está el modelo probado, ¿no? Estamos creciendo todos los meses, cada trimestre estamos creciendo un 30 y pico por ciento y somos un B2B SAS, y entonces, en ese sentido, y cada vez crecimiento con clientes más grandes, ahí ya se va viendo esa atracción, que es lo que estaban diciendo. Y ya hablamos de pasado, y sí, una cosa está muy bien, hablás de pasado, otra cosa es qué vas a hacer con el dinero y cómo lo vas a hacer, ¿no? Que también hay que hablarlo. Y luego demostrarlo para la siguiente ronda. Yo creo que la más difícil es entre este y la siguiente, que es cuando ya realmente tienes que empezar a tener crecimientos mucho más grandes. De hecho, no sé si Marco va a estar de acuerdo con esto. ¿Es la más difícil? No, no, no. Para mí la más difícil es la primera, es pasar de 0 a 1. Luego ya de 1 a 2 ya veremos, pero la más complicada es de 0 a 1. O sea, apodo todo lo que ha dicho Eduardo. Yo hay dos cosas, pero hace muy malas que ha dicho Darío, que a mí a día de hoy estamos en segunda ronda, ronda de ROW, venimos facturando, está bien, tenemos nuestras métricas, nuestra atracción, ni Darío comentaba, el equipo y la capacidad del equipo, ¿no? Esto teóricamente, sobre el papel, siempre es así con los inversores, pero la realidad Darío es otra. Siempre, por lo menos en mi caso, ¿eh? Por lo menos en mi caso siempre he encontrado, oye, pero el equipo, mira, es que si es que tenemos 10 años de experiencia, ya, pero... Entonces, números, 20 mil números. O, oye, cuando tengáis 50 mil de MRR, buscadme, ya, coño, si tengo 50 mil de MRR, a lo mejor no te busco, voy a buscar a otro fondo que tenga otra capacidad, ¿no? Entonces, ¿es la más complicada? No, todas son diferentes, todas tienen su complejidad. Ahora es demostrar, como decía Luis, hablar en pasado, dejar hablar en futuro para hablar en pasado, y, sobre todo, buscar esos múltiplos de decir, oye, si aquí le voy a enchufar marketing, si le voy a enchufar equipo, ¿cuáles son las palancas de crecimiento que tengo que tocar? Y que he puesto a demostrar que con esta siguiente ronda de growth voy a multiplicar la atracción que acabo de conseguir. Por avanzar un poquito, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los cambios más significativos que tiene que afrontar o que tienen que ocurrir en una empresa para viajar desde la fase pre-seed a esta que nos ocupa hoy, a la fase growth? Darío, por ejemplo, si te animas. Pues mira, para empezar también tendríamos que definir mejor growth, porque yo creo que aquí la conversación puede cambiar mucho en función de lo que cree cada uno que es growth y lo que no. Luis invertía en una etapa y aún invierte, pero sobre todo ha visto la evolución del sector en estos años y habrás visto, pues, no sé, Bill Rohn decía datos como que en 2010, antes de una A, habían levantado 600K, antes de una serie A, una serie growth, y ahora se han levantado casi 5 millones antes de una serie A o 4,5. O sea, ha cambiado tanto el panorama de inversión que ahora yo lo que me preguntaría es, vale, si estamos definiendo una siguiente SID, respondiendo a tu pregunta, la clave es que hayas demostrado un sistema que funciona, que hayas hecho los experimentos para decir, más o menos, yo aquí tengo una forma de generar valor, generar monetización, ya sea o no recurrente, y que de momento parece que funciona y va a funcionar. Quizá me ha funcionado solo tres meses, pero me va a funcionar para el futuro. Yo creo que ese es un poco el punto clave. Luis. Bueno, para mí, claro, estoy muy de acuerdo en que realmente ya no hay tampoco una diferencia y esto es como un continuo, realmente no es que un día de repente te levantes mayor, te mires al espejo y tal, y te veas con arrugas. O sea, esto es, las empresas están permanentemente como en crecimiento. Yo creo que hay como cuatro grandes cosas que a mí me gusta que una empresa empiece a mostrar, como cuatro grandes preguntas, cuatro grandes hitos. Para mí el primero es si hay mercado. Y aquí es, bueno, hay mercado, hay gente dispuesta, digamos, a consumir tu producto o usarlo. Ese es como el primer paso. El segundo paso para mí es si hay negocio atendiendo ese mercado. Aquí es todo un poco el tema de los unit economics. Porque hay muchas veces que te encuentras que los startups encuentran un mercado, encuentran un montón de gente, pero claro, si tú sales a la calle diciendo que vas a regalar, no sé, duros a cuatro pesetas, pues obviamente vas a encontrar un mercado enorme. Entonces, el segundo paso que tienes que demostrar como startup es si no solo hay un mercado, no solo si hay gente dispuesta a usar tu producto, sino segundo, si hay un negocio atendiendo ese mercado. Entonces, el tercer paso sería, para mí, la tercera pregunta es si lo puedes hacer crecer. O sea, si tienes el famoso CAC menor que el LTV o si tienes, digamos, cuánto puede crecer o si lo puedes hacer crecer. Y el último, y ya claro, cuando has demostrado las cuatro cosas, pues ya has llegado al Nirvana, ¿no? Es si lo puedes defender. O sea, si lo puedes defender frente a la competencia, ¿no? Entonces, para mí serían un poco los cuatro pasos, pero quiero transmitir un poquito esto de continuo, ¿no? No es que un día de repente tenga los cuatro check, 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 y entonces pases a etapa growth, sino que vas básicamente consiguiendo cada vez, para ti como emprendedor y para los inversores, dando más pistas de que aquello funcione, de que has encontrado un mercado, de que has encontrado un negocio atendiendo ese mercado, que eso lo puedes hacer crecer y que no solo lo puedes hacer crecer, sino que a medida que lo haces crecer, vas creando una cierta barrera para defenderlo frente a la competencia, ¿no? Y es como una continua escalada que nunca terminas, ¿no? Ni siquiera Facebook sigue teniendo que defender, ¿no? O sea, que vas a estar siempre teniendo que defender y siempre vas a tener que tener tu negocio atacado, pero cuando naces, pues no sabes si tienes mercado, no sabes si va a haber negocio, no sabes si aquello puede crecer, ni el coste va a tener crecimiento, y no sabes ni siquiera con quién vas a acabar compitiendo y vas despejando un poquito estas incógnitas y vas, pues digamos, como avanzando, ¿no? Hay una especie de niebla hasta que al final empiezas a ver en vez de menos de un metro, pues ya a dos metros, ¿no? Y luego ya ves a cinco metros y luego ya ves a veinte metros, ¿no? Claro, no sé, Eduardo, Marco, en este sentido, bueno, seguramente estáis alineados con Luis y con Darío, ¿no? O sea, digamos que entras a la fase con una lista de tareas por hacer, ¿no? O sea, hay atisbos de que seguramente vas a conseguir el check, check, check a todas, pero no las tienes desde el inicio. Totalmente de acuerdo, además, lo que decía Albino, o sea, tú no te levantas y dices, venga, pues ya las tengo, voy a abrir la siguiente ronda. No, tú te vas preparando y sobre todo desde el punto de vista del emprendedor es muy importante el tema de la caja. Es decir, controlar la caja, saber qué rango vamos a tener para la siguiente ronda, y en base a eso decir, oye, ¿cuándo tengo que más o menos hacer este check, check, check? Oye, seis meses, ocho meses, el primer check lo consigo en el mes cuatro, el siguiente lo tengo en el mes siete, pero sobre todo mirando la, o sea, desde el punto de vista del emprendedor, mirando la caja muchísimo. Eduardo. O sea, aparte de mirar la caja, y claro, en el mercado en el que me muevo yo, y me he movido en las dos startups que he tenido, es un mercado, o sea, de software as a service, y sobre todo B2B. Entonces, siempre hay un rango al principio de encuentras un mes, la cosa va muy bien, entonces los clientes te empiezan a demandar más producto, ventas te empiezan a demandar más producto, y tú tienes el equipo de producto que tienes, y cuesta mucho escalarlo y meter nuevo producto. Y siempre tienes, hay un periodo, ¿no? Hay un periodo, un periodo en el que estás los early adopters, que te van cogiendo y van a utilizar tu producto y funciona muy bien. En este caso, por ejemplo, en mi caso, por poner mis apellidos, son instituciones financieras no bancarias, entonces, por ejemplo, están cogiendo mi plataforma, la están explotando y estamos creciendo un montonazo, pero eso tiene un recorrido, y nosotros lo que hemos vendido que recorrido es que de ahí nos vamos a mover a todo el mundo de financiación en corporates. Pero claro, entrar en corporates es un bicho diferente, ya estamos empezando. Entonces, ahí también hay una cosa, y es lo que decía, yo creo que sales de la niebla, pero te vuelves a meter en otro banco de niebla. Entonces, yo lo que voy viendo es que sales de la niebla, tienes un campo cogido, y dices, venga, que ya veo un poquito más, y empiezas a coger velocidad, y además espera a todo el mundo que cojas más velocidad, y te vuelves a meter en otro banco de niebla. Y ahí el problema que tienes, y eso es que me dio muy bien, es que no puedes frenar. Claro. Porque ahí nadie te deja frenar. Entonces, más vale que hayas puesto las luces antinieblas en ese periodo, y entonces, hay una serie de cosas que no están fáciles, y sí que es un tiraya floja, pero yo creo que, como dice, es un tiraya floja y eterno, yo lo he visto ahora, ¿no? O sea, tenemos el mercado, ahí ya estamos empezando a pivotar al siguiente modelo de mercado, y estamos esta mañana ahí sufriendo de, ¿cómo tenemos que hacer esto con un producto, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿cuál es primero? Entonces, ahí siempre va a haber ciertos retos, y yo creo que hay un camino hasta que ya empiezas a comoditizarlo, y luego siempre va a haber retos, pero como dicen, son menores. Claro. Darío se reía, Eduardo, que lo sepas, cuando has hecho esa maravillosa explicación de pasar de un banco de niebla a otro banco de niebla, y ya que estoy, le voy a preguntar a Darío, al final, ¿qué errores suelen cometer los emprendedores en las fases anteriores, que acaban perjudicando cuando se deciden ir a por una fase de growth? Darío, no sé si os viene a la cabeza, además, quizá alguna anécdota que os haya pasado en primera persona con algún emprendedor, con alguna startup. Yo me reía sobre todo porque es eso, yo antes pensaba que cuando vayan creciendo, cuando las llevemos a series C, series D, va a ser todo más fácil, va a entrar un fondo enorme, y me ha pasado con muchas de estar sufriendo incluso más que cuando estaba en SID. Yo también digo, respondiendo a esta pregunta, yo no soy nadie para dar lecciones, yo estoy en el otro lado, aquí quien mejor va a saber los errores y va a poder explicar son los emprendedores, yo lo que puedo hacer como mucho son comparables, y no sé si siempre aplican, no sé si yo haber trabajado con una empresa y haber visto tres errores se repiten de una otra o directamente son cosas casuísticas que solo aplican a una. Sí te diría errores que he cometido yo y que tienen que ver con las startups. Una de ellas es invertir en personas que no dominan del todo el inglés o que tienen un problema de cara a expandir o vender bien su producto, pese a tener algo técnico muy bueno, y eso explica también muchos problemas de muchas startups que son muy buenas en producto técnicamente, pero no saben venderlo y no consiguen luego crecer, y otros errores, empresas que no sean internacionales desde el principio, y ahí también me mojo un poquito, intento que haya debate. Empresas que no han sabido salir fuera porque luego resulta que por más dinero que les ponga si no han aprendido al principio les cuesta mucho ser internacionales. La expansión tradicional o el modelo country manager, etc., no suele funcionar. No sé, Eduardo, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes algo que aportar aquí? En mi sector sí, yo creo que hay muchos, porque luego hay sectores nicho y empresas que han funcionado muy bien en un país determinado sin haber sido internacionalizadas, han sacado un producto y han tenido un montón de éxito en un mercado, luego se han vendido, tenemos el caso de la nevera roja, tenemos más de un caso de Startup de Privalia y tal, que han salido en España y se han acabado vendiendo a empresas de la competencia a las extranjeras y bueno, oye, pues también tiene su modelo de negocio y han ganado mucho dinero, o sea, que todo depende de lo que quieras, ¿no?, en la vida. Yo sí, claro, nosotros, nosotros hemos nacido internacionales, yo he estado 20 años subiendo en Londres, la empresa, de hecho, pecamos porque tenemos demasiados clientes en Inglaterra y ahora ya estamos diversificando, empezamos a tener en Europa y esperamos dentro de poco tener en Estados Unidos. En Europa tenemos un 30% del negocio y en Inglaterra el 70% y de Europa, de eso, solamente uno es español, o sea, que lo tenemos bastante diversificado, pero hemos nacido con esa vocación de internacional, o sea, nosotros ahora mismo tenemos 29 empleados, 45 contratados, pero van a hacerlo en las siguientes nacionalidades, mismo fundador es americano, tenemos del equipo fundador chinos, tenemos entonces, ya nacimos con esa vocación, pero porque queremos ser globales, entonces, si quieres ser globales tú compitas entrar por lo contrario, tienes que plantearte la globalidad dentro de la cubierta, hay una cosa que a mí me parece muy importante, que a lo mejor luego hablábamos de ello, pero yo creo, una de las cosas que más he sufrido yo en las fases de growth es contratación, es equipo y es cultura, una de las cosas que he hecho en esta startup es tener desde el día uno en el equipo fundador un director de recursos humanos, directora, para ser precisos, y definir muy bien la cultura de empresa, definir muy bien la cultura de contratación y eso para mí es algo que la gente no tiene que siempre, se olvida hasta que de repente tienes que crecer a toda pastilla y cuando creces a toda pastilla los bofetones que te metes como no lo tengas bien montado no quiero contar yo los que son, yo tuve que tirar un equipo entero en Londres, despedir a todo el mundo y remontarlo otra vez, entonces, haces cosas que hay que tener mucho cuidado, entonces, también ir pensando cómo vas a crecer y si el talento es crítico en tu negocio que para el mío lo es, céntrate mucho incluso muchísimo antes de que ponerte a contratar como un loco. Súper interesante la introducción del Departamento de Recursos Humanos que es verdad que a priori hay muchas empresas la mayoría que no nacen con ello y efectivamente cuando ya dan el paso y se establecen en esta fase group pues dicen uy, esto no lo habíamos pensado, claro, igual tiene que haber una persona que gestione a las personas, independientemente de que nosotros nos dediquemos a hacer lo que somos muy buenos y hacer escalable el negocio y hacer que crezca. No sé si, claro. Totalmente de acuerdo. Lo último, esto del equipo, a mí un consejo que me ha dado uno de nuestros inversores que tenemos en el cap table y suena un poco mal y es así como muy brusco y tal es despida rápido. Es decir, lo que te va a hacer crecer es el equipo sobre todo en las primeras fases luego ya está más asentado y vas viendo qué palanca de crecimiento puede ir tirando pero si alguien no sirve no sirve sobre todo que está alineado con la filosofía. Me comentaba antes por ejemplo el caso de la nevera roja yo tuve la oportunidad de estar en la nevera roja yo entré siendo el empleado número 8 y cuando me fui éramos 80 y la empresa había tenido un éxito y que fue una de las claves de la nevera roja pues cuando he hablado muchas veces con José y con los fundadores ¿no? El equipo y tener alineados a las personas claves del equipo para tirar el carro y en relación al tema de la internacionalización que comentaba Darío pues va a depender mucho del modelo de negocio nosotros en Modoreto apostamos y creemos en una visión global de un vehículo de ocasión ¿no? Pero entiendo que puede haber negocios que es muy sexy esto de internacionalización estamos en diferentes mercados pero hay negocios que a lo mejor eso atractivo no es salir fuera porque o bien tiene que haber un mercado que estaba creciendo como es el caso de la nevera roja en aquel entonces aquí en España pedir comida a domicilio no existía entonces era o abrimos mercado aquí y nos desgastamos aquí con todo el esfuerzo que supone en cuanto a capital y recursos humanos o si ya está aquí expandido más o menos lo tenemos controlado o salimos fuera pero sí, sí, totalmente esa visión internacional yo la comparto y a día de hoy lo de una visión global y pan europea o pan mundial pues para mí va ligado de la visión que tenemos en Modoreto Luis, en tu caso no sé si puedes compartir algún que te hayas encontrado a lo largo de tu experiencia bueno, vamos a ver yo, déjame que te indica antes algo un poquito de esto internacional está bien esto internacionalizar pero cada empresa es un mundo entonces hay algunas que lo necesitan y otras que no o sea, Mercadona no ha internacionalizado todavía y factura 16 billones si tú tienes un mercado muy grande y muy local puedes llegar a digamos a un crecimiento muy muy significativo sin necesidad de internacionalizar si luego eres como por ejemplo Will Arnithers en donde nosotros somos inversores pues que vendes ovillos de lana para hacer knitting pues obviamente tienes que nacer internacional o no vas a vender nada y Will Arnithers vende en España me parece que es un 6% lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado y con esto vuelvo un poquito a lo que decía Darío generalizar demasiado porque lo que funciona para una startup no necesariamente funciona para otro cada empresa tiene que encontrar su camino ni siquiera la interna inicialización es obligatoria si tienes un mercado suficientemente grande en España pues a lo mejor puedes crecer muchísimo tiempo y es mucho más un ejemplo muy claro por ejemplo es Fintech Fintech para consumidores no Fintech tecnología o sea si tú miras Fintech 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 viaja bastante mal y viaja bastante mal no porque la tech viaje mal sino porque el fin viaja mal finanzas viaja muy mal o sea el líder de banca en España es distinto el líder de banca en Francia distinto del líder de banca en Italia distinto del líder en UK y cualquier otro país o sea finanzas es un negocio que viaja relativamente mal luego hay otros que viajan muy bien pues por supuesto la tecnología el software viaja muy bien y hay que ver yo creo que por ejemplo en Fintech que hay mercados inmensos en los que internacionalizar es quizá correr un riesgo innecesario en estas fases en la fase en la que estamos a lo mejor entre 10 años hace falta internacionalizar de entrada en Fintech o sea aquí un poco mi mensaje sería que ojo con cada empresa es un mundo y algunas internacionalizan mejor y otras unas lo necesitan más y otras lo necesitan menos y luego en cuanto a errores pues claro hay que tener un poco de cuidado con esto porque en efecto claro a ver por defecto el error es el defecto lo difícil es el acierto o sea estadísticamente lo raro es acertar entonces claro de los errores aprende poco porque como hay mil pues si cometes uno pues aprendes uno te quedan 999 y no has avanzado casi nada entonces hay que tener también pienso yo bastante cuidado con esto de los errores pero si yo tuviera que decir uno en esta fase en la que estamos centrando hoy la charla yo señalaría el riesgo enorme del escalado prematuro y esto es dificilísimo porque esto es la cocina y el ir demasiado pronto ¿qué es ir demasiado pronto? pues aquellas empresas que hemos visto todos que justo cuando encuentran la fórmula ya no les queda gasolina o sea aquello de la imagen de Carlos arráncalo Carlos arráncalo esto es lo peor que te puede pasar no sé cuántos metros de la meta cuando ya estás cerca de llegar al negocio resulta que no tienes gasolina y entonces miras para atrás y ves que has tirado muchísima gasolina persiguiendo digamos caminos que no llevaban a ningún lado pero además que era relatiente fácil saber que no iban a llevar a ningún lado yo creo que cuando es el momento de realmente pegar el acelerón y cuando es el momento de empezar a ir a por la vuelta rápida es una de las cosas que hacen muy bien los mejores pilotos cuando hay bueno ahora hay que conservar gasolina y hay que ir a por vuelta rápida y veo que muchas veces se escala demasiado pronto y es quizá el error más triste porque se quedan ahí justo a una vuelta de quizá haber encontrado la fórmula está claro que en fase lógico la financia es importante y Marco ha pasado por encima de un término la caja y quería preguntaros si creéis realmente que el flujo de caja es uno de los parámetros en los que más se fija un inversor o un fondo de inversión Luis hemos pasado muy por encima pero yo creo que es interesante que profundicemos un poco la caja es importante en esta fase a ver vamos a ver esto es un poco a ver nosotros vendemos caja con lo cual si que tú necesites caja es bueno o sea que un startup que no consume caja pues es un startup que no vamos a conseguir venderte nada entonces lo que pasa es que la caja como las ventas hay distintos tipos de calidad de caja hay distintos tipos de consumo de caja perdona igual que hay distintos tipos de calidad de ventas hay distintos tipos de consumo de caja entonces la caja la miramos pero hay caja mal gastada y caja bien gastada por poner un ejemplo muy simple por ejemplo en SAS es obviamente que tienes un ciclo de madurez muy grande entonces vas a tener que estar metido en consumos de caja muy negativos pero si tienes digamos los economics right o sea para mí es mucho más importante los unit economics que el consumo de caja el consumo de caja solo es preocupante en la medida que es un síntoma de que el cubo tiene agujeros pero si el cubo no tiene agujeros y aún así está en consumo de caja pues mejor este es el que necesitamos nosotros este es el que a ver no quiero trivializar con esto pero este es el adicto al que le tenemos que estar permanentemente y le vamos a poder vender nuestro producto que no es otro que caja es el cajero automático del sistema Darío claro yo es que es una pregunta muy amplia me gustaría que acotaras que es lo que porque yo en mi caso por ejemplo sí que lo valoro especialmente en negocios donde han hecho una parte consultiva al principio básicamente porque eso demuestra cómo van a llevar la gestión luego futura del dinero que yo les voy a dejar pero te diría que depende de lo que hagan con ello si lo queman pero están creciendo a múltiples múltiples me es igual si tienen poca caja están en el último minuto y en el partido pero es que van ganando por paliza me parece bien también entonces depende mucho del caso yo desde el punto de vista de emprendedor la caja es como una sartén ¿vale? cuando tú tienes caja el emprendedor tiene la sartén por el mango y frío los huevos que es su empresa ¿vale? a medida que estés quedando sin caja el mango de la sartén se va girando ¿vale? y el mango de la sartén se va yendo hacia el lado del inversor entonces cuanto más en el medio entre inversor emprendedor y más esté el mango de la sartén y más vaya creciendo el negocio mejor para el emprendedor cuanto más hacia el inversor esté el mango de la sartén en cuanto a caja se refiere más vas a sufrir en términos de negociación y bueno y ver qué va a pasar entre inversor y emprendedor para la ronda claro Eduardo aquí claro la manera de plantearlo en este sentido ha sido como si el inversor fuera al contrario yo no creo que sea al contrario tú al final como emprendedor lo que tienes que hacer es buscar que tu negocio vaya bien corriendo de analogías tenemos los huevos o la la fórmula 1 yo voy a poner otra que me gusta más que la fórmula 1 Luis si me lo permites que es tú en el fondo estás cavando un túnel en una montaña y realmente no sabes cuántos metros te quedan para abrir el túnel en el otro lado porque si sabes las vueltas que te quedan más o menos tú puedes empezar a medir y decir voy a guardar caja o gasolina para las vueltas pero tú realmente tú te pones a cavar un túnel y no sabes dónde está el otro lado nunca entonces tienes ese es el gran riesgo que tienes como emprendedor entonces ahí está muy bien ese es el balance que tienes que tener entre tú te tienes que consumir caja para que no tanto consumir caja en el sentido de tú has mencionado SAS por ejemplo que es donde estoy yo es un mercado que lógicamente demanda mucho y según quién es el que mejor paga las grandes empresas dónde estamos atacando nosotros a la empresa media pero por qué la grande empresa es más compleja porque requiere muchas más cosas y para construir esas cosas necesitas un montón de dinero entonces lo que tienes que hacer es ir generando hitos y esto que parece tan fácil no es tan fácil porque luego te vas encontrando retos te vas encontrando cosas te vas encontrando cosas que no habías previsto que es lo que contaba Luis y entonces ahí tienes que iterar y tienes que tener la caja para hacer eso entonces es yo creo que es un es un baile continuo y no hay fórmula mágica si es que si lo hubiese todo el mundo montaría empresa todo el mundo sería rico y los 20 capitales serían los tíos más felices del mundo porque estarían invirtiendo gente que lo único que hace es multiplicar el dinero por 200 pero es que eso no es así entonces es ese balance el que tienes que tener y es complicado porque verdad es que lo de yo por lo menos lo vivo así yo sé donde creo que voy a estar mañana y cuántos metros me quedan para conseguirlo pero es que siempre me siento más duro de pelar que el que me había pensado y tampoco tienes tan claro que vayan a ser 50 metros a lo mejor eran 200 y lo habías calculado mal entonces realmente no sabes nunca entonces es ese juego entre ir vas a creer apuestas tienes dinero que es lo que hemos hecho nosotros apuesto y crezco el equipo al siguiente estado y vamos a coger velocidad y según vaya creciendo las ventas pues me voy a dar el lujo de ir creciendo más a ir haciendo apuestas más arriesgadas según van creciendo las ventas pero tienes que ir creciendo ahorita esto que suena muy fácil pues si te quedas atascado es una faena es que claro estamos hablando pues eso en una fase de growth bueno growth al final growth crecer o sea en todo crecimiento hay una experimentación lo estamos diciendo desde el principio yo creo que van por ahí un poco los tiros y también hay una buena parte de intuición por seguir un poco con tu ejemplo efectivamente es que no tienes claro que se vaya a caer ahí el túnel pero no puedes dejar de intentar avanzar no sé Marcos no al final una cosa que comentaba Luis era lo de los units economics al final hay negocios que necesitan mucha caja y que saben que nunca van a facturar el caso de Marketplace clasificados hace años sabía que era una quema constante de caja pero su units economics era llegar a X.000 descargas o tener una recurrencia X de tantos usuarios ¿no? ¿por qué? porque depende del modelo de negocio y depende de cuáles son esos units economics que van a hacer que la empresa consiga ese múltiplo por X que sea interesante tanto para inmersores como para la propia empresa sí ¿no? entonces es lo que comentaba Eduardo vamos a ver qué vamos viendo por el camino pero es cierto que por ejemplo para mí es algo importante dentro de una startup saber o por lo menos balancear o intuir hasta dónde vamos a poder llegar y qué nos va a poder permitir ¿y ello? pues todo hay que tener un 120% y ahora es todo Luis yo lo que sí que querría es insistir en este punto porque creo que lo has dicho y Marco y tienes toda la razón ojo vamos a ver si una empresa consume caja la empresa manda a los inversores si una empresa no consume caja los inversores no tienen nada que decir porque es nuestro producto y este es un mensaje que muchas veces muchos emprendedores no 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 lo tienen muy claro o sea realmente lo ideal lo ideal es poder tú digamos poder llegar al consumo de caja cero y luego modular cuánta quieres cuánta quieres consumir y cuánto no eso es lo ideal pero está claro que el saber que tú a medida que estás en necesidad de caja estás entregando el control de tu compañía a los proveedores de caja y estás convirtiéndote en un digamos adicto a los proveedores de caja para mí es claro ¿no? Un punto quizá aquí para romper una lanza y también es verdad que ha cambiado mucho ahora mismo ya no dependes de tus inversores solamente para la caja es decir estamos viendo como cosas como ritmo cap chase de revenue based finance estamos viendo el venture dev estamos viendo muchas herramientas de captación de dinero porque estamos llegando a un modelo en el que la tecnología te permite personalizar mucho mejor a quien das dinero y te permite personalizar algo que hasta ahora era opacidad en gente que puede aprovechar mucho más esa caja entonces yo creo que va a haber aparte del exceso de liquidez macro y todos estos temas va a haber un cambio y está habiendo un cambio en que no solo dependas de los inversores con lo cual el modelo de caja tiene importancia porque al final nuestra tesis de inversión se basa en la caja futura que vas a generar y eso no hay otra y quien te pueda comprar pero sí que es verdad que cambia mucho el modelo ya no vas tan necesitando en ciertos modelos si tu negocio va bien eso siempre si tu negocio claro exacto gracias Darío en este punto quiero insistir porque nos quedan unos minutos tenemos tiempo todavía de hecho tengo un par de preguntas todavía que hacerles a ellos pero me gustaría también haceros partícipes sobre todo a los que os habéis tomado la molestia de estar aquí hoy presenciales gracias lo he dicho al principio lo vuelvo a decir que veo algunas caras nuevas por ahí que no he visto al inicio de la mesa si tenéis alguna pregunta para ellos este puede ser un buen momento no sé si hay alguna pregunta entre el público sed valientes este es el momento no es fácil encontrar a perfiles juntitos en una mesa en apicolar yo a ti te veo con ganas de levantar la mano ¿yo? ¿sí? bueno sí yo soy de equipo de todas las formas pero cuando tengo una pregunta diferente os dejo pensarla y bueno no quiero insistir tampoco pero de verdad que es una buena oportunidad y si yo estuviera sentada ahora mismo enfrente como estáis vosotros la aprovecharía desde luego me ha hecho gracia Luis fíjate vas a ver o igual pensáis no tiene nada que ver pero acabo de tener un déjà vu porque yo estuve presente en una charla que concedió Luis ya ni me acuerdo del año o sea hace unos cuantos años pero te estaban entrevistando no recuerdo yo creo que era un startup grind seguramente no me acuerdo en Matadero también en Madrid no sé si te está sonando y a mí se me quedó clavada una frase que dijiste porque era un momento en el que muchas startups estaban vendiendo o sea mejor dicho muchos fundadores de startup estaban vendiendo su startup a grandes empresas había como una fiebre ahí y lo consideraban un éxito y todos todos y me incluyo y yo soy a día de hoy claro estoy especializada en innovación en tecnología en startups en emprendimiento pero en ese momento claro yo no me lo planteaba cuando una startup vende su startup a una gran empresa pues para todos era un éxito y Luis dijo es un fracaso no sé si recuerdas Luis pero esto te lo juro que son palabras textuales tuyas porque de verdad que se me quedó muy clavado cuando una startup se vende a una gran empresa en realidad no sabías algo así dijiste no sabía muy bien porque lo toman como un éxito cuando al final Jolín estás vendiendo tu proyecto para que al final lo manejen otros en parte no sé si recuerdas esto y me ha hecho gracia porque me ha venido de la cabeza ya te digo el déjà vu hilando un poco con el tema de la caja o sea el éxito realmente tener cajacero y no tener que pedir constantemente hombre yo creo que me refería sobre todo a las ventas demasiado tempranas obviamente vender demasiado temprano de alguna manera es que no has podido completar tu proyecto llega un momento en que voy a ser el primero que intente que vendas pero sí que de alguna manera creo que las cosas que hemos hecho quizás no muy bien en España hemos vendido demasiado pronto y sí que creo que las cosas que estamos aprendiendo que se está aprendiendo pero no solo ya en España esto es global que es muy rentable digamos que hay vida después de las series de las series E y las series G y se pueden hacer hasta series G y que de alguna manera el vender demasiado pronto no necesariamente es un buen camino y es verdad que ha habido momentos en los que había digamos demasiados compradores tempranos demasiados y quizás muchas de las empresas que se han comprado o que se han vendido pues habría sido mejor darles unas cuantas vueltas más claro bueno retomo el tema pero no quería dejarlo pasar porque yo creo que tú y yo la última vez que nos vimos seguramente fue en esa mesa y es que ni recuerdo el año o sea por lo menos seguramente 2017 por ahí serio en la prehistoria casi una vida media de una startup madre mía insisto quería retomar al final en el caso del perfil más emprendedor que tenemos la oportunidad de tener esta tarde en la mesa también hemos pasado por encima pero me gustaría que contarais más vuestra historia Eduardo por ejemplo ¿en qué momento decidiste ir a por una ronda growth y qué dificultades si puedes destacar un par de dificultades que recuerdes especialmente que te encontraste tú y el equipo al querer dar el paso digamos nosotros decidimos la verdad es que nos empezaron a llamar los Ventro Capital antes de que nosotros quisiéramos ir a una ronda a la ronda growth nosotros lo que sí que habíamos hecho es los Ventro Capital con los que sabíamos que estábamos interesados en trabajar ya habíamos hecho el pitch antes o sea les hemos ido a conocer pronto les hemos ido a contar la idea les vamos contando las métricas hay un momento que ellos ya dieron la vuelta y dijeron pero sigues queriendo esperar a febrero o el año que viene no, no lánzate ahora que yo creo que es mucho mejor en ese caso nosotros como hemos dicho nosotros generábamos caja y cubríamos y entonces todo lo que íbamos ganando cada vez más porque íbamos invirtiendo contratando a más gente y creciendo en un momento hemos decidido que tenemos que crecer y crecer más rápido tanto en producto como en tenemos partners lo han mencionado muy bien el mundo fintech es complejo nosotros tomamos toda la tecnología que está por encima permitimos crear todos nuestros partners tecnológicos en nuestro marketplace que son los que tienen todo el compliance en cada uno de los países y nuestro principal partner ha entrado en Estados Unidos como un elefante y ha dicho que hemos visto todo lo que hay en Estados Unidos vosotros sois infinitamente mejores y quiero que vengáis aquí entonces claro tienes que crecer tienes una oportunidad enorme y ha sido pues por aprovechar esta ola de crecimiento lo siguiente que han estado mencionando aquí es claro si tú no necesitas caja pues maravilloso tú sigues con tu negocio y haces lo que te da la gana cuando tú consigues un venture capital vas a ser tu socio ¿vale? con mayor o menor en mi caso ahora mismo en minoría está el socio aunque tienen las materias reservadas pero pasan a ser tu socio y con tus socios cuando todo va bien todo es maravilloso cuando todo va mal pues solucionan los problemas mayores o menores porque yo conozco muchos venture capital que las cosas han ido mal y han apoyado muchísimo al emprendedor y ahí también tú tienes que tener claro el mundo luego te llevará donde te lleve pero tienes que tener claro lo que quieres hay empresas que se han copiado un modelo de negocio del extranjero lo han replicado en tu país porque no había nadie han crecido con la idea de cuando venga el extranjero o el americano me va a comprar perfecto y hay empresas en las que si tú ya piensas en qué quieres vender pues eso es tu modelo pues lo planteas quiero crecer para vender aquí u otros que como muy bien hemos dicho yo por ejemplo ahora mismo no planteo mi empresa yo no quiero vender y si veo es porque no me encuentro en que no tengo otra salida y para mí será un fracaso ¿por qué? porque en estos momentos yo lo que yo he tenido dos éxitos he tenido seis bonos y si estoy montando un tercero que jure y prejure que no lo voy a hacer es porque verdaderamente quiero montar algo en lo que ya quede o sea quiero montar algo que sea un proyecto que tenga vida ¿vale? y entonces yo quiero utilizar ese dinero pero que en todo momento lo sumente económico y funciona y esa es un poco la manera que hagamos y es muy importante que elijáis bien al ventrocápito o sea nosotros ahora mismo los ventrocápitos que yo tengo detrás me están diciendo vete más rápido o sea quema quema vete más rápido no te preocupes que te hago tarondo el mes que viene a doble valoración y hay otros que son más prudentes entonces tú también tienes que ver qué es lo que tú quieres y cuál es el modelo que tú quieres seguir porque lógicamente tu bofetón también es mucho más grande entonces ese es el juego tú también tienes que elegir y también hay que saber validar al inversor porque encontrar al inversor equivocado es un error garrafal para el inversor y para vosotros claro se va a gestionar Marco pues el momento en nuestro caso es cuando hemos demostrado hemos demostrado la propuesta de valor y hemos validado los units economic y dos cuando hemos encontrado las palancas de crecimiento y hemos detectado cuáles son esos múltiplos que nos van a permitir escalar la compañía en un por tres en revenue en los próximos meses yo creo que es un trabajo arduo y que no es el check 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 que comentábamos antes sino que va viniendo y vas viendo oye pues mira aquí he pivotado en esta parte comercial o en esta parte de producto o en este modelo de negocio yo creo que es cuando encuentras como decía cuando encuentras esos múltiplos que dices oye si le meto caja o si le meto más dinero a esto voy a multiplicar por cuatro porque así me lo dicen los números y dos cuando he validado que ya tengo un modelo de negocio asentado y que puedo escalarlo al siguiente nivel y alguna problemática que nos hayamos encontrado ahora o cuál es ese punto es la disyuntiva por ejemplo para nosotros entre los socios actuales del cat table y socios nuevos es curioso ver como socios actuales pues dicen oye es verdad yo había razón hacia adelante o socios nuevos que dicen oye pues es que tienes que hacer todavía un por tres en MRR o en facturación pues a lo mejor no necesitaría o no necesitaría la cantidad que estoy pidiendo ahora Darío está sintiendo mucho con la cabeza y le tengo callado desde hace un rato no sé Darío si quieres aportar está bien sí al final todo en la vida y justo en Vendor Capital es un tema de incentivos y al final lo que comentaban pues lógicamente si entra un fondo más tarde va a querer una rentabilidad mucho más alta y va a tener unos incentivos totalmente desalineados con los que al principio va a tener un fundador incluso o un inversor sí entonces yo creo que aquí se trata de que tú tengas la claridad la transparencia y por eso yo abogo por modelos ahora han preguntado por el chat aquí de Zoom abogo por transparencia en métricas transparencia en discurso transparencia en en todo lo que haces con los inversores porque al final lo que consigues es por un lado tú dejar claro dónde vas que nadie se lía que nadie tenga un plan oculto y por otro lado que tu cultura tu empresa y todo tu entorno confíen en lo que hace no sé bueno mira veo a Félix además que no estaba antes no sé si tenéis alguna pregunta insisto los que estamos por aquí reunidos hoy en Atico Lab maravilloso Atico este es el momento porque ahora sí que sí vamos a finalizar la mesita alguna pregunta Kino no sé si hay alguna pregunta incluso ah mira Félix se anima venga dale si yo para los inversores amigos míos además por ejemplo alguna startup que haya pasado de forma muy invisible y si aparece en fase de grow que ha hecho bien los deberes levanta pasta pública además invertiríais en ella por ejemplo si realmente de vuestro modelado de negocio escalable y adición global que han hecho sus deberes han sacado su venisa su celete y demás y han ido por pasta ya cuando ya estaban en esa fase de madurez no sé si las veríais con cariño o si no conocéis el récord tenemos cierta desconfianza Darío, Luis yo lo tengo clarísimo Luis sabe más pero yo lo tengo clarísimo claro que sí he hecho mejor yo hablaba hace unos meses con Martín Casado de la mesa y me decía algo así como yo solo invertiría en algo que me trajeras de Europa si no ha levantado financiación antes con eso te lo digo todo es decir hay un interés y MailChimp empresas que han hecho crecimientos sin necesidad de inversión demuestran que luego si tienes un buen producto todo el mundo quiere estar en el cable Yo creo que a los mayores inversores tenemos el famoso síndrome de Groucho Marx o sea queremos invertir en empresas que no necesitan inversores como Groucho Marx le gustaría estar en clubs que no dejan gente como él o sea que realmente claro eso es una perla eso es lo mejor que puedes encontrar lo que sí que es cierto o sea siendo eso así y yo por supuesto porque me encantan las empresas que no necesitan inversores también es verdad que luego depende del ticket que vayan a pedir pues es mucho más fácil digamos meter un ticket de cierto tamaño a lo mejor dos, tres millones una compañía que conoces desde hace 36 48 meses porque metiste primero 250 luego metiste un millón entonces ya la vas conociendo y de alguna manera tienes la confianza en el emprendedor y la confianza en el modelo que te llegue de la nada pues una persona que no conoces de nada con un proyecto que no conoces de nada y que te pide a tres millones y medio entonces por supuesto que esas son una maravilla pero también es verdad que para inversores digamos que son hardcore early como yo pues me cuestan a mí me cuesta meter un ticket que el primer ticket sea de tres millones me cuesta muchísimo hay otros inversores que sí que no les cuesta nada o sea que esto es cuestión de encontrar como siempre se ha dicho cada uno tiene que encontrar su inversor claro respondida Félix muchísimas gracias a los dos Kino yo tengo la pregunta contraria cuando una startup ya ha crecido ha hecho dos de rondas y no necesita dinero pero tampoco va a hacer éxito ¿cómo puede arreglarlo para que los inversores salgan? ¿no? porque si hay un momento en que no necesitan más rondas la startup va bien pero tienes dos inversores que han metido dinero y querrían salir ¿qué tiene que hacer? Luis y yo os estamos perdiendo ¿nos escucháis Darío? ¿habéis escuchado la última pregunta? ¿aquí no? más o menos si digo una startup ya ha hecho un par de rondas le va bien no necesita hacer más rondas no quiere seguir creciendo exponencialmente o no le toca y en cambio habría que dar salida a los inversores porque han entrado para salir como todos sabemos ¿no? ¿cuál debe ser la estrategia financiera de esa startup? ¿qué puede hacer en ese momento? pues yo también lo mismo que antes muy breve yo en este caso hay un problema en venture capital y la razón por la que no ha entrado todo el mundo a invertir hasta ahora empieza a entrar private equity es por la falta de liquidez esto que tú explicas es así es grave es un problema y cómo consigues sacar a gente que ya ha hecho un pequeño retorno aquí luego está el tema de los secundarios que evidentemente lo han estado llevando hay gente en España que lleva tiempo haciéndolo y sobre todo modelos como el tema del crowd ahora Crowdcube por ejemplo está montando un marketplace solo de venta de secundario para empresas que han pasado por ahí y empresas terceras en cuanto se cree un middle como un map una versión así de startups esto puede suponer una revolución enorme entonces yo creo que el camino va por ahí dejo a Luis que explique mejor cómo lo ha hecho él en el pasado pero vamos creo que ahí hay mucho no no yo estoy contigo es un problema grande es un problema que está digamos encima de la mesa y para el cual se están buscando soluciones en secundario yo un poco lo que diría aquí es que esto es una cosa que mejor o sea que teníamos que haberlo sabido antes o sea yo creo que los inversores tienen que saber o son los criterios que tienes cuando estar si vas a poder tener una cierta salida y yo creo también que los emprendedores tienen una cierta obligación de favorecer esa salida que además muchas veces se complementa con que el emprendedor también debe retirar algo de ahí o sea no tiene sentido tener que el emprendedor haya llegado a una compañía que valga no sé X y que él todavía no haya siga sin ver un duro de aquello entonces yo creo que hay que normalizar y los secundarios y una cosa que hace unos años pues dicen no los Venture Capital nunca invierten en secundarios pues no es cierto yo he comprado a muchísimos de mis emprendedores y hay ahora fondos que se están especializando en esto porque esto hay que planteárselo cada vez más sobre todo para el inversor como una carrera de relevos no como un maratón y tú entras para salirte y tú tienes que saber muy claro que tienes que correr unos cuantos metros a la máxima velocidad que puedes y a quién le vas a entregar el palito y tiene que haber alguien ahí dispuesto a cogerte el palito claro no sé si tenemos alguna pregunta más última oportunidad bueno muchísimas gracias Eduardo Martínez Dario Villena Luis Martín Cavieres y Marco Conde pido un fortísimo aplauso para ellos por favor muchísimas gracias bueno a todos los que nos habéis acompañado de forma presencial también a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla hablando de Fase Growth en el canal de Atico y aquí no y a todo el equipo de Atico Lab por cedernos el espacio y por organizar debates tan interesantes gracias de verdad y buenas tardes